Hija de Flor Silvestre explota por embarrar a su madre en polémica de Ángela Aguilar y Cristian Nodal. Si como le escuchas, y es que la señora Marcela Rubiales se molestó de que involucraran a su madre, fallecida cantante y actriz del cine de oro mexicano, Flor Silvestre, en la más reciente polémica de la familia Aguilar, o más que nada, la protagonizada por la nieta Ángela al empezar su relación con Cristian Nodal pocas semanas después de que éste anunciara el fin de otro noviazgo con la madre de su hija, la cantante argentina Casu. En motivo, muchas personas han ido a las redes sociales para señalar que Ángela es como su abuela, quien supuestamente le habría sido infiel a su esposo Paco Malgesto con el cantante Antonio Aguilar y que después lo dejara para casarse con él. Por esto, Marcela Rubiales no dudó en salir en defensa de su madre, asegurando que ella no tiene nada que ver con las habladurías y diciendo que espera que su sobrina aprenda de sus errores, aclarando que Flor nunca fue infiel. La hija de Flor Silvestre utilizó su cuenta de X para aclarar que sus padres no son culpables de los errores que ella misma haya cometido y obviamente tampoco de los demás. Al respecto dijo, mis padres no son culpables de todas las tonterías, errores y aciertos que yo hice y haré en mi vida. Atentamente, una hija agradecida. También se refirió al escándalo en donde se vio envuelto su madre al compararla con su nieta Ángela Aguilar y su nueva relación con Cristian Nodal diciendo, Angelita es libre y puede hacer lo que le dé la gana. Ella aprenderá de sus errores y sus aciertos como todos nosotros.